qué pasa gente youtube con un nuevo canal hoy les traigo un vídeo de cómo ganar plata si ahora cuando hablo de estas cosas guacho bien ahí no dicen pero bueno hoy les voy a enseñar un vídeo de cómo ganar plata o dinero como ustedes quieran decirle money cash porque estoy diciendo esto no sé amigo pero bueno cómo ganar esto bueno lo único que necesitamos es una aplicación gente que ahora vamos a hablar de esto pero esta plata se puede ganar de dos formas en paypal y en mercado pago no sé si ustedes están por paypal o mercado pago pero es lo mismo así que quédense tranquilos que para los dos es lo mismo voy a explicarlo acá para los dos y bueno quiero decirles que esta planta se la van a hacer de un día para en realidad si van a poder retirar de un día para otro sí pero no es que se van a hallar millonarios en esta aplicación o van a decir 500 pesos 10 dólares en un día capaz y si vos te esforzaba y amente vas a tener cualquier cosa si vos te esforzadas a tener oro así que si te esforzada bueno eso sí y acuérdense que estamos haciendo un sorteo lo único que tienen que hacer es comentar en el vídeo anterior así que se le va acá arriba no sé dónde ya está tiene que comentar ahí no voy a darlo a ganar ahora ahora porque no quiero darlo ahora porque no participaron todos entonces quiero darle más posibilidad a ustedes y el sorteo de 5 dólares en paypal o en lo que igual a buen mercado pago no sé pero le conviene más en paypal porque igual a una banda de comisión pero mal y le va a llegar muy poca plata igual que el mercado pago no en los mercados pago no sé si tiene comisión ni idea pero bueno ahora se va a choca llevo no amigos estamos haciendo ese sorteo así que lo único que tienen que hacer es para participar decidirme en twitch que está en la guacho y estar suscrito y comentar en el vídeo que ya le dije y listo ya está participando mío y el vídeo está en la descripción así que vayan ahí comenten si quieren participar y bueno gente quiero decir que dejen su like para que siga haciendo vida sigue como en la plata porque estas aplicaciones son reales o sea yo busco en youtube algunas aplicaciones para que sean reales y no las encuentro pero ahora la encontré aunque está la encontrás una banda pero después de jordan dar no sé qué pasó no sé si yo dejé usarla bueno como en cambio a puse algunas cositas y acá hay taca hay taca y ahí lo puse ahí así se ve mejor guacho mejor cada vez mejora un poco más de voy a mejorar mucho más obviamente pero lo primero que quiero comprarme es un procesador el raíz en 5 y después si voy a mejorar mejor el setup y todo eso así que bueno guacho cayemos no que tal de introducción amigo le voy a enseñar cómo hablar esto y le hice mucha suerte en esto amigo que le peguen ahí pa piola la aplicación porque en serio se da una plata guacho pero voy forzada amigo y vas a ganarlo bueno así que vamos con el vídeo a mi buena gente acá ya estamos en la aplicación igual le dejo el link de esta aplicación directo o sea no lo voy a poner publicidad ni nada van ahí al link y van directo a esta parte y acá descarga una aplicación que se llama bus break hubo ese nuevo vídeo seguirán free cash o sea dinero gratis esta aplicación tiene más de 10 millones de caras y quédense tranquilo gente 236 mil reseñas o sea que comentaron para mayor de 17 años nadie le habla esto así que quédense tranquilo 4.2 estrellas porque siempre pagó lo que pene lo que ponen menos seguro que no es por otra cosa vamos a abrir amigo y vamos a ver la aplicación bueno yo ya estoy registrado no ya estoy acá todo y sí pero bueno a usted le aparecer para registrarse con facebook o con google ustedes se registran con cualquiera de los dos pero regístrense y vamos a hablar de la aplicación no creo que hace una banda es un vídeo de este de esta aplicación no me acuerdo pero es una banda y bueno como ven acá tenemos una ruleta yo no tengo ahora para girar pero bueno encima lo gasté recién por lo que voló pero bueno ustedes van a tener creo una sola creo que van a tener para girar a capa yo voy a tocar a 10 dólares un dólar mil points o 10 mil 10 mil te puede tocar también me te puede tocar next team que no es nada 100 puntos y otra más gratis o sea cuenta la que tirar pero no no cuenta o sea el cosa no sé cómo explicarlo pero bueno y si invitan aún y si invitan a un amigo le van a dar de 10 gratis también y bueno a ustedes gente le va a aparecer para 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 poner un código gente que si lo ponen le va a dar más punto que este código mío o sea acá como ven dice gana y eso acá ustedes le dan a la axil le giran y van a aparecer para entrar un código le dan clic ahí ponen mi código gente que le estoy dejando en pantalla y lo va a llevar algo a mí y a ustedes así que si lo hacen amigos me re ayuda guacho muchas gracias amigos si lo ponen ahí vayan a ponerme en los comentarios que le da corazón y la noticia si ponen y si ponen el código guacho en serio se ayuda tampoco es una banda de plata pero bueno o sea me ayuda si ponen el código y a usted también porque le doy punto y pongan el mío gente porque si ponen de alguien nuevo le da menos puntos porque yo estoy en nivel más alto o sea porque ya invité 50 personas entonces tengo el nivel más alto a usted le da nada menos puntos por eso o sea con las misiones bueno me acaban de llamar guacho o sea por ejemplo acá le doy acá esto de mirar cositas br bueno gente ahora sí guacho como ven entramos a un coso de esto que es para ver misiones y eso entramos acá podemos leer o si quieren o lo único que tienen que hacer es bajar o sea ustedes pueden estar viendo un vídeo en la compu o en la tele o en otro celular y mientras están haciendo esta boludez y como no ya aparece un librito esperamos a que se llene y después tenemos que bajar hasta abajo de todo y subir de vuelta y después entrar a otro más para seguir ganando puntos mira llega el grito ahí y bajamos hacia abajo y tiene un límite ya lo hice 50 veces menudo ratón bueno me tienen que dar 200 puntos a mí porque ya limité a 50 personas ya pero a usted le van a dar 100 gente así que quédense tranquilo también acá en ganar le va a dar pagate le van a dar 50 si no me equivoco pero a mí me dan 100 ya le dije por qué porque mi tema de 50 amigos gente ustedes usen mi código que me re ayuda guacho después estamos en cartera que lo importante retirar dinero no y acá pueden mercado pago paypal paypal se puede una que tiene 365 pesos y tiene que tener una banda de puntos o sea yo le puedo dar a retirar dinero bueno ahora me deja pero porque pedí coso pero mercado pago se puede retirar un peso 46 7 pesos con 32 centavos 36 pesos con 58 y acá puede retirar siempre o sea lo bueno es que está el mínimo de retiro es barato o sea no es muy caro como ven ahí aparece lo que tengo y eso tengo 10 pesos y 10 pesos con 27 centavos puedo retirar 7 pesos pero ya retirar así que no puedo retirar vuelta ustedes lo retiran y listo por mercado pago paypal tienen que agarrar hasta 365 pesos argentinos ustedes van a aparecer en usd si son de eeuu o depende de qué son o no y bueno si ahí tiene mi correo de mercado o pago si quiere mandar plata de atima general puede entrar al mercado pago y el chabón tenía una de plata el mundo se consumen dinero 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 aprende algo dinero bueno se pueden retirar así es fácil o sea ganar los puntos lo primero usted le aparecer para un vídeo todos los días que le va a dar puntos que le va a ayudar una banda eso y va a ir de día amigos puede invitar amigos y vas a ganar 7200 puntos aparece en 32 mil pero en realidad a 7200 porque bueno esto le subieron le subieron los puntos pero en realidad son 7200 y por cada amigo que inviten yo tengo 54 amigos amigos así que si entras ahí nazi igual tiene un máximo de 150 amigos que puedo invitar y listo porque después no ustedes tienen que usar mi código ese que ven ahí tu código de referencia 90 109 45 25 ustedes pueden usar ese invitando amigos por whatsapp o amigos no sé cualquier cosa también comparte por un rey mi coso siga bubre en facebook 3000 puntos siga bubre en mensajer 1000 puntos y así acá le aparecer más tarea igual a lo primero pero yo porque ya estoy ya yo ya hice esa misión entonces por eso no me aparecen pero a ustedes le van a aparecer más no sé por qué dije misiones vuelvo parezco un n de daño hablando pero bueno yo ya hice esas recompensas o como le quieran llamar ustedes acá ponerme le damos acá de vuelta y no van a dar 50 puntos de 100 a mí por el coso pero bueno después en cartera acaba aparecer todo eso acá también hay manera de ganarlos acá por ejemplo acá puntos gratis y acá va a ser con aplicaciones pero yo les recomiendo más con la otra cosa porque las aplicaciones es difícil o sea tiene que jugar una banda también se puede hacer con vídeos o sea la gente dan acá a vídeos y va a aparecer popular hip hop y eso usted entran a cualquier vídeo que le llame más la atención la portada por ejemplo a este avión que como te va a llamar la atención eso pero bueno bueno como ven ahí está el vídeo usted se puede entretener viendo vídeos obviamente este vídeo de mierda no se va a entretener porque un vídeo un avión pero ha habido mucho mejores que tan piola bolos le damos ahí está cate y punto 200 puntos gente a usted le va a dar 100 porque ya le dije que yo tengo invitado gente pero una vez que ustedes meten gente también se le va a subir más los puntos así que bueno gente eso era todo o sea no es muy difícil de usar sino bien ven acá noticias encima son noticias que te pueden tirar de cualquier cosa yo siempre veo los de los de los de argentina tipo de así de del presidente del clima el coronavirus no sé pero bueno gente ahora sí esto ya está ya le expliqué todo no es nada más así que nazi igual está para ti historia divertido deporte entretenimiento ustedes buscan ahí lo que ustedes quieran entretenimiento y me aparece algo del virus o sea eso entretenido para vos amigos y bueno gente hasta acá dejo el vídeo amigos les recomiendo que usen la aplicación sí o sea amigos porque le daba muchos puntos bachos van a poder retirar plata le va a ayudar así como la gente quería decirles que antes de que termine el vídeo por favor deja tu like suscribite seguí ministra me en twitch que me ayuda una re banda amigo así que gracias guacho si lo hacen muchas gracias en serio amigo cada vez somos más vamos a tratar de subir vídeo más seguido así que motivenme con un like y un comentario buena onda amigos si quieren comentar algo negativo o algo malo que hice en el vídeo dígamelo no hay problema así que bueno gente en serio guacho muchas gracias por este vídeo amigos todos los vídeos que ven me ayuda una banda vayan a ver los otros vídeos que tengo amigos activen la campanita porque si no nos llegan los vídeos amigos y ahora sí guacho nos vemos en el siguiente vídeo no es por mí esto así te tengo a ti yo ya no sé fingir esto fue real bota regil